Es muy claro que tu nada sientes por mi Yo lo entiendo esta bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas Que a donde vayas tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le teme